Los ponis Me han contado mis amigos que te vas de mi Que a una sombra del pasado regresó por ti No quisiera ni pensarlo que esto sea verdad Y alguien más venga como si nada a robarle tu amor No, no te puedes marchar No, tú me enseñaste a amar No, no me puedes dejar No, dime que no es verdad Los ponis Esta noche de tu boca tienes que decir Lo que escucho de otras bocas y me hace sufrir Si este amor que yo te he dado lo vas a cambiar Y ahora y acábame tú de una vez y me matar No, tú no te puedes marchar No, tú me enseñaste a amar No, tú no me puedes dejar No, dime que no es verdad 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 Gracias.